En este programa 1050 dicen presente la belleza y el glamour. Hola, ¿qué tal Roxana? Esta semana estamos mostrando toda la estuchería de Lancome, ya anticipando las compras de Navidad. ¿Qué trae, por ejemplo, un estuche? Bueno, los estuches vinieron esta vez en fragancias y en cremas de tratamiento. En cremas de tratamiento recibimos Genifique, que es un activador de juventud, y Visionaire, que es un corrector fundamental para la piel. ¿Por qué hacer un regalo como este? Porque vienen al precio o costo de la fragancia sola o del tratamiento solo, y aparte vienen miniaturas para acompañar. ¿Quién desea una fragancia de Lancome? Una fragancia de Lancome para esta Navidad es la Vía Esbel, Tresor Le Nuit, Tresor Midnight, son las fragancias que vinieron con un estuche, una miniatura, y algunas con un body que vienen con la fragancia elegida. ¿Estás vos para asesor? Estoy yo y están todas las chicas, le invitamos para que se acerquen a anticipar sus compras y aprovechar los hermosos estuches navideños. ¿Alguna forma de pago en especial? Tarjeta y efectivo, como siempre, así que se acercan y lo consultamos.